No me vengas, ni me vengas, ni me quieras tú decir que mi amor no es murada cuando no me hacen así Ay, no, 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 no No interponga, ponga nada y ante nuestro, nuestro amor ¿Será, será? ¿Será por poner murallas? ¿Será? ¿Será por poner barreras? ¿Será? ¿Será por decir que no? ¿O será porque se peña? ¿Será, será? ¿Será por ir para montar? ¿Será? ¿Será por dejar de fuego? ¿Será? ¿Será por ser caprichosa? ¿O será porque se peña? No me vengas, ni me vengas, ni me quieras aclarar que mi amor no detenga ni en la suerte vendará Ay, no, 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 no No interponga, ponga nada y ante nuestro, nuestro amor ¿Será, será? ¿Será por poner murallas? ¿Será? ¿Será por poner barreras? ¿Será? ¿Será por decir que no? ¿O será porque se peña? ¿Será, será? ¿Será por ir para montar? ¿Será? ¿Será por dejar de fuego? ¿Será? ¿Será por ser caprichosa? ¿O será porque se peña? ¿Será, será? ¿Será porcones murallas? ¿Será? ¿Será porcones maveras? ¿Será? ¿Será por decir que no? ¿Será por desempeña? ¿Será, será? ¿Será por ir para punta? ¿Será? ¿Será por decir que no? ¿Será por ser caminosa? ¿Será por desempeña? ¿Será por desempeña? ¿Por qué será?